Este es mi primera vez aquí en Medugorje, la verdad estoy muy contento, pensé que nunca se me haría venir a este lugar del mundo, muy lejano a mi país, como sacerdote es una gran experiencia. Se recupera mucho el valor de ese sacerdocio que deja Jesús entre los fieles para guiar a su pueblo, para ayudar a las almas, para sanar, para restaurar, para apoyar. Aquí en Medugorje hemos fortalecido mucho la fe, nos llevamos un gran compromiso y una gran tarea. El mensaje de Medugorje es amor, el amor que cambia, que transforma y que verdaderamente nos hace llevarlo a los demás para cambiarlos. Si queremos convertir, si queremos transformar nosotros como sacerdotes, será a través del amor, a través de ese amor que purifica y que sana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!